Soy un hombre muy hombrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan de dinero ni de amor Y cantando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, 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 mi amor ¡Aquí malena de mi corazón! ¡Me he putado carita la son, me he putado a cantar el son! ¡Mariachi, mi acompaña cuando canto mi canción! ¡Me he putado carita la son, me he putado a cantar el son! ¡Mariachi, mi acompaña cuando canto mi canción! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Aquí morirá de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Aquí morirá de mi corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!